Los restos del turista argentino asesinado en Florianópolis, Brasil, llegarán esta tarde a la provincia de Córdoba. Mientras tanto, avanza la investigación. La policía brasileña encontró en las últimas horas el auto que pertenecía a Raúl Baldó, quien fue asesinado de un balazo cuando apenas había llegado a Florianópolis y ahora se están realizando los peritajes, buscando huellas que permitan identificar a los homicidas. La víctima, Raúl Baldó, de 48 años, un técnico radiólogo que trabajaba en el hospital de Santa Rosa de Calamuchita y que fue baleado en la cabeza el domingo por un grupo de delincuentes que le robaron el auto mientras buscaba alojamiento para su familia en el balneario del estado de Santa Catarina.